Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el 40% de los cancunenses considera que en los últimos 3 años el servicio del transporte público ha empeorado, además de que ya es inseguro, pero los taxis de alquiler, además de ser muy caros, son deficientes y ofrecen un mal servicio. En muchas ocasiones no te prestan la asistencia porque no les queda en el camino, o simplemente suben a otros usuarios, cuando es un servicio privado el que se contrata, pero veamos qué opinan los cancunenses del servicio. Los autos son muy viejos y luego los taxistas igual no respetan algunas reglas, o si no pasan, están vacíos y no te hacen parada y es como que nada más te vuelvan a ver, es como que así, adiós, y siguen manejando y están vacíos y es como que para eso quitaron Uber, o sea, y luego no te respetan el tarifario, algunos le quieren aumentar y otros no, entonces pues en vez de, yo lo que hago, pago justo, o sea, yo sé cuánto me cuestan mis corridas y pues ya pago lo que sé, y luego es que hay más falta y es como que ya subieron el tarifario y ya no me hice nada y se va. A veces sí son un poco groseros creo, o a veces la misma, el taxi está un poco sucio, no sé, deben de modificar un poco su servicio creo. Su actitud deja mucho que desear, ya que cobran a veces de más, o las unidades realmente no están limpias, a veces hasta el simple hecho de andar transitando de una manera pues no muy adecuada, pues sí hay muchos que tienen una mala actitud. Ahorita últimamente se escucha mucho que es muy peligroso y pues, y los tarifarios varían mucho, porque hay muchas veces que cobran muy caro y otros que te cobran bien. He tratado como de pedir servicio y me quedo una hora esperando, mejor que ya no lo tomo, ¿no? Y pues amenazan. Está muy mal, está, el servicio es pésimo, es muy caro, no son justos, no tienen respeto por otras personas que quieren laborar, no dejan, no dejan, no comen ni dejan comer pues. El servicio de taxi en Cancún es pésimo, a diferencia del interior de la república, tú paras un servicio y exclusivo para ti, como un servicio que estás pagando, aquí no, aquí en primera al taxista le preguntas si te puede llevar a donde quieres ir, en el transcurso del viaje sube más gente sin avisarte y sobre todo no da un buen servicio, una calidad de servicio, la verdad es pésimo el servicio. Yo sé que es un tema muy ajeno, pero ¿por qué haber sacado a Uber si era una muy buena opción para la ciudadanía en general? Hay taxistas que a veces son bien groseros, pero no quiere decir que todos, ¿verdad? Hay gente que se pasa, que lo que no debe cobrar, cobran. Pues para mí no es muy bueno, porque generalmente no hay y aparte los carros como que no están en muy buenas condiciones. No tomo taxis, no tomo taxis, prefiero caminar. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de la población de Cancún se encuentran conforme con el servicio y la calidad de los taxis en Cancún. Reporto por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. ¡Gracias! ¡Gracias!